¿Cuántos archivos se les han decidido dentro de la misionalidad disciplinaria por esta Procuraduría General de la Nación al señor exalcalde de Medellín? En esos casos no es la Procuraduría una institución corrupta, solo lo es cuando se le impone una sanción. Yo dejo esa pregunta al aire para que entiendan que, como yo lo entiendo, a los servidores públicos les molesta cuando un órgano de control los vigila y está atento para que cumplan con su función. Nos toca y por eso tenemos que guardar silencio ante toda esa serie de improperios o de malas formas de tratar a la entidad.